los usuarios del estudio en general. Cualquier persona que lea la investigación le den los mismos significados a los términos o variables incluidos en las hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de diversas maneras. El término novio, por decir lo que explicábamos en la clase anterior, puede significar para alguien una relación amorosa entre dos personas del sexto opuesto que se comunican interpersonalmente con la mayor frecuencia que les es posible cuando están cara a cara, se besan y toman la mano, que se sienten atraídos físicamente y comparten entre sí. Información que nadie más comparte para otra persona podría significar una relación entre dos personas del sexto opuesto que tienen por objeto contraer matrimonio. Para una tercera persona, la relación puede ser una relación entre dos personas del sexto opuesto que mantienen relaciones sexuales íntimas y alguien más podría tener una de esas concepciones anteriores, excepto por lo del sexto opuesto. En caso que se pensara llevar a cabo un estudio con parejas de novios, nosotros no sabemos quiénes podrían ser incluidos en él y quiénes no, a menos que se difiera con la mayor posición a aquel concepto de novios. Términos como actitud, inteligencia, aprovechamiento, pueden tener varios significados a ser definidos en diferentes formas. Nosotros, un poco, cuando hacemos la definición de conceptos, vamos a trabajar o vamos a tratar de que estos conceptos surgen de las variables que se presentan en la investigación. Surgen de las variables. Cuando nosotros, en investigación, pasamos al capítulo de la definición de términos, vamos a tener que definir los términos, términos que, como surgen de la investigación, nosotros vamos a relacionarnos o vamos a condicionarlos a nuestro trabajo. Vamos a ver cómo se adecúan a nuestro trabajo y cómo eso permite desarrollar el proceso de información. Eso lo señalábamos en la clase anterior, en lo que tiene que ver con la definición de conceptos. Siempre, sin definición de las variables, no hay investigación. Las variables son definidas en dos formas. Son lo que decíamos en la clase anterior a sí mismo. Conceptual y operacional. Estas definiciones necesarias, pero suficientes para definir las variables de investigación, porque no nos relacionan directamente con la realidad. Después de todo, siguen siendo conceptos, como señala Kerlinger. Los científicos deben ir más allá. Debe definir las variables que se usan en lo que se conoce como definiciones operacionales. Asegurémonos que las variables pueden ser evaluadas en realidad a través de los sentidos. Posibilidad de la prueba empírica. Condición de las hipótesis. Para confrontar nuestra investigación con otras similares, si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, podríamos confrontar los resultados de nuestra investigación con los resultados de otras. Evaluar adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis han sido contextualizadas. Siempre esta debe estar en la contextualización. Por eso decimos que una definición conceptual define el término variable con otros términos. Inhibición proactiva, por decir, es la dificultad de la evocación que ocurre en el tiempo. Comunicación impersonal didáctica puede definirse como el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento de otros basados en línea y expresión y establecen reglas para su interacción, que solo ellos conocen. Poder influir más en los demás que están influyendo en uno. Son definiciones del diccionario o de libros especializados y cuando describen la esencia, las características reales de un objeto o fenómeno, se les denomina denominaciones reales. De esta forma, el término de actitud puede ser definido como una tendencia o predisposición a evaluar de cierta manera un objeto o símbolo de éste. Esto señala Cax y Scotland en el 59 y citado luego por Calé en el 84. Si nuestra hipótesis fuera, cuanto mayor sea la exposición de los votantes indecisos a entrevistas televisivas concedidas por los candidatos contendientes más favorables a la actitud, hacia el acto de votar, tendríamos que contextualizar la definición conceptual de actitud, formular la definición real. Actitud hacia el acto de votar podría definirse como la predisposición a evaluar como positivo el acto de votar para una elección. Y luego las definiciones operacionales constituyen el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En otras palabras, especifica las actividades u operaciones que deben realizarse para medir una variable. Asimismo, según Kerlinger, una definición operacional no nos dice que para medir hay que hacer esto y esto otro. Así, la definición operacional de la variable temperatura sería termómetro, inteligencia, y podría ser definida operacionalmente como la respuesta a una determinada prueba de inteligencia conocida como inventario multipacífico de persona, y es una definición operacional de la personalidad de adultos y adolescentes alfabetizados. La variable ingreso familiar podía ser operacionalizada, haciendo una pregunta sobre el ingreso personal de cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada quien indicó. El atractivo físico es operacionalizada en un certamen de belleza, aplicando una serie de criterios que un jurado utiliza para evaluar para evaluar a las candidatas. Para evaluar a las candidatas o miembros de un jurado que otorgan una calificación a las contendientes en cada criterio y después obtienen una puntuación total del atractivo físico. Casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales o formas de operación necesarias de una variable. Para definir operacionalmente la variable personalidad se cuenta con varias pruebas psicométricas como diferentes versiones del mencionado, MMPI, pruebas proyectivas como el TEC de Rutscher y el TEC de Aparcepción Matemática, TEC, técnicas de entrevistas directas. La ansiedad de una persona puede medirse a través de la observación directa. Los observadores expertos juegan el nivel de ansiedad de esas personas en con mediciones de la actitud del sistema psicológico, presión sanguínea, respiración, etc. y analizando las respuestas a un cuestionario. Si un poco en términos generales, es lo que tiene que ver con la operacionalización de términos. Es un poco en términos generales lo que en la clase anterior observamos. Nosotros el día de hoy nos toca tratar el tema de definición conceptual y operacional de la variable. Vamos un poco a poner las láminas para observar. Si vemos las láminas. Sí, profesor. Sí, profesor. Un poco vamos a definir, por un lado, los conceptos básicos. Variable, variable dependiente, variable independiente, variable interviniente, definición conceptual, definición operacional. Recién ingresaron unos compañeros. Decíamos nosotros que un poco vamos a ver los conceptos básicos de variable, variable dependiente, variable independiente, interviniente, definición conceptual y definición operacional. Empezamos nosotros con las definiciones conceptuales. Las definiciones conceptuales deben definir las variables que se usan en sus hipótesis de tal forma que pueden ser comprobadas. Esto es posible usando lo que se conoce como definiciones operacionales. Ahí, hasta ahí estamos, o sea, un poco vamos observando, estamos hablando sobre la definición conceptual. Decimos que las definiciones conceptuales, ¿de dónde surgen estas definiciones conceptuales? Estas definiciones conceptuales surgen de las variables que nosotros venimos arrastrando. Recuerden, las investigaciones se van a desarrollar alrededor de variables, ¿sí? Variables que tienen que ver con las causas y consecuencias del problema y a lo largo del desarrollo del proceso se van definiendo o se van condicionando de acuerdo a las necesidades propias de acuerdo a las necesidades propias del trabajo de investigación. ¿Sí? Déjenme aceptar, hay un compañero que está. Sí, un poco estamos observando. Sí, un poco estamos observando. Nosotros un poco cuando estamos hablando de la definición conceptual, ¿sí? Vamos un poco a partir de lo que decíamos. ¿De dónde surgen realmente las variables? Las variables surgen del estudio. Las variables tienen que ver originalmente con las causas y efectos o consecuencias del problema. Nosotros para realizar el estudio debemos partir viendo las variables dependientes o independientes. Variables dependientes, las variables que dependen del problema, variables independientes, las que no dependen del problema. Estas variables independientes, las que dependen del estudio, las que dependen del estudio, las que no dependen del estudio, pero son la causa del estudio. Por eso, nosotros, cuando hablamos de las variables dependientes, es lo que vamos nosotros, o los efectos del problema, los que vamos a analizar o vamos a desarrollar. Y las variables independientes son las variables dependientes, son las variables que son las que vamos a definir alrededor del estudio. Las variables nos van a acompañar en casi todo el proceso, hasta el tercer capítulo que vamos a definir, hasta en el segundo capítulo, en el marco teórico, tenemos una parte que señala la definición de términos. Ahí vamos a definir, ahí vamos a definirlas y eso nos va a dar resultados que nos va a permitir posteriormente también buscar, encontrar, cómo ubicar o realmente diseñar, rechazar o aprobar esa respuesta anticipada de lo que pretendemos resolver. Pero a su vez, eso entra a confrontación. Por eso, nosotros, cuando estamos en el proceso, originalmente, en lo que es el marco teórico, nosotros buscamos los antecedentes de la investigación. Hacemos una relación de otras investigaciones que se han realizado en relación al tema que estamos planteando. Esto significa que a ese momento nosotros vamos a encontrar, o vamos a ir desarrollando ya, encontrando, una cantidad de conceptos que posteriormente tenemos que hacer lo que se conoce como definición conceptual. Hay la definición conceptual y la definición operacional. Nosotros, en la definición conceptual, vamos a referirnos, vamos a tratar de resolver esos términos. ¿Sí? Por eso señalamos que al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables que están siendo vinculados en ella. Ello es necesario por varios motivos, para que el investigador y sus colegas, los usuarios del estudio en general, cualquier persona que lea la investigación, le den el mismo significado a los términos variables incluidos en las hipótesis. Es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. Por decir, el término novio puede significar para alguien una relación amorosa entre dos personas del sexo opuesto que se comunican interpersonalmente con la mayor frecuencia que les es posible cuando están cerca, cara a cara, se besan, se toman la mano que se sienten atraídos físicamente y comparten entre esa información que nadie más comparte. Para otra persona, el mismo término novio podría significar una relación entre dos personas del sexo opuesto que tienen, por ejemplo, contraer matrimonio. Y para una tercera persona, una relación entre dos personas del sexo opuesto que mantienen relaciones sexuales íntimas y alguien más podría tener alguna de las concepciones anteriores por lo del sexo opuesto. En caso de que se empezara a llegar a cabo un estudio con parejas de novios, no sabemos cómo existen quiénes podrían ser incluidos en él y quiénes no, a menos que se definan con la mayor precisión posible el concepto novios. El término como actitud, inteligencia, aprovechamiento puede tener varios significados, va a ser definido de varias formas. En conclusión, sin definición de variables no hay investigación. Las variables deben ser definidas en dos formas, conceptual y operacional. Estas definiciones son necesarias, pero insuficientes para definir las variables de investigación, porque no nos relacionan directamente con la realidad. Después, todo esto sigue siendo conceptos, como señala Kerlinger, los científicos deben ir más allá. Deben definir las variables que se usan o en lo que se conoce como definiciones operacionales. Es un poco en lo que tiene que ver con definición conceptual. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Definición conceptual. Otro nombre se la conoce también como definición constitutiva. Define el término variable con otros términos. Puede definirse con el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro basado y del otro basados en dicha información establecen reglas para su interacción que solo ellos conocen. La definición operacional, estamos hablando de la conceptual. Estamos hablando de la definición de términos o variables con otros términos. Eso estamos hablando en la investigación. Cuando hablamos de la definición operacional, es el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Trata de señalar claramente cómo se van a manipular o medir esas variables. Una definición operacional nos dice que para medir una variable es necesario hacer una serie de actividades o procedimientos. existen varias definiciones operacionales. Cuando el investigador dispone de varias alternativas para definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, que acte mejor la esencia de ella, se adecue más a su concepto y sea más precisa. Nosotros, cuando hablamos de la definición de variables, de estas definiciones operacionales, nosotros vamos a ver o a manejar varias alternativas para definir operacionalmente una variable. Se debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, que acte mejor la esencia de ella, se decude más a su concepto y sea más precisa. Por eso, siempre los criterios para evaluar una definición operacional van a estar en relación al contexto. Debe estar adecuada al contexto. Debe tener confiabilidad. O sea, la información debe ser confiable y debe tener la validez necesaria para manejar estos criterios, para evaluar una definición operacional. ¿Alguna pregunta? Es necesario un poco, miren, que vamos progresivamente adelantando. O sea, decimos que hay varias definiciones operacionales, ¿sí? Por eso señalamos, cuando el investigador dispone varias alternativas para definir operacionales de la variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable, que acte mejor la esencia de ella, se adecue más a su contexto y sea más precisa. ¿Sí? Y aquí señalamos los criterios para evaluar una definición operacional. Primero, debe estar adecuada al contexto. Cuando nosotros trabajamos una investigación, la investigación siempre está en relación al tema, ¿sí? Al tema, el tema arma el problema, el problema nos determina objetivos y los objetivos nos marcan las hipótesis. Esa es la relación que hay en el proceso de investigación. Una vez que nosotros tenemos armado este proceso, avanzamos a la construcción de las hipótesis que son variables, que son variables, variables que nos van a definir o que van ahora sí a relacionarse y adecuarse a lo largo del proceso. Siempre la información que traemos, recuerden que la información parte de las causas y consecuencias del problema. ¿Sí? Como la información parte de las causas y consecuencias del problema, cuando nosotros declaramos el objeto del problema, en ese momento estamos determinando sobre qué vamos a llevar a cabo la investigación. Y los objetivos no son otra cosa que cómo pretendo yo buscarle la solución al problema. Por eso es que se dice que la hipótesis no es otra cosa, que es una respuesta anticipada a lo que pretendo resolver. ¿Por qué la hipótesis es una respuesta anticipada a lo que pretendo resolver? La hipótesis es una respuesta anticipada a lo que pretendo resolver porque la hipótesis me está determinando, yo en los objetivos estoy diciendo cómo se puede resolver ese problema. No estoy diciendo que se va a resolver el problema. Yo estoy diciendo cómo se va a resolver ese problema. Por eso los objetivos, el general es una pregunta, pero los específicos es cómo construyo esa pregunta. ¿Cómo construyo esa pregunta que estoy haciendo? Porque la construcción de la pregunta me va a decir o me va a determinar la hipótesis. Y la hipótesis no es otra cosa que la respuesta anticipada a lo que pretendo resolver. Por eso, cuando yo ya paso a la siguiente fase, estoy trabajando en el marco teórico. Primero busco antecedentes del estudio y estamos hablando de la tesis que tenemos nosotros que realizar cuando egresemos como condición para salir de la facultad. Estamos hablando de ese proceso. Ustedes esto lo ven nuevamente en Metodología 2, en sexto semestre. Allá sí tienen que hacer un proyecto. Acá nosotros estamos hablando de las líneas generales. ¿Por qué las líneas generales o la teoría les sirve a ustedes para otras asignaturas en las que van a ir viendo a lo largo de este proceso? Entonces, esta información les sirve para eso. Por eso y porque hacer un proyecto demanda de otras condiciones y ustedes no tienen la experiencia para hacer esto. Por esa razón, acá damos las líneas generales y ya en sexto semestre, ustedes ya, o cuando vean Metodología 2, no estoy seguro en el semestre, Metodología 2 sí tienen que hacer un proyecto. porque posteriormente ustedes para regresar, para regresar, ustedes deben presentar un proyecto. Ustedes deben tener un proyecto ya concluido para regresar. Por esa razón, nosotros acá estamos más bien dando las líneas generales para realmente, porque acá ya en esta fase, en lo posterior o en la siguiente fase, en la metodología hay que trabajar, depende, como hemos aquí hablado, en la metodología ustedes o tienen que, tienen que definir si la investigación es cuantitativa o es cualitativa. Si la investigación es cuantitativa, nosotros vamos a hablar sobre números, sobre las realidades en números, y para ello vamos a tener necesidad de utilizar la estadística. Y cuando hablamos de las investigaciones cualitativas, vamos a determinar las cualidades del objeto, vamos a cualificar el objeto. Entonces son diferentes formas que se adoptan posteriormente. Por esa razón, si les esforzábamos a hacer un proyecto a estas alturas, ustedes tendrían que saber estadística si determinamos en cuanto a la investigación cuantitativa. Por eso es que cuando señalamos, y por eso hoy día, un poco hemos ido, estamos recorriendo, por eso hemos ido manejándonos alrededor de lo que tiene que ver la variable dependiente, variable independiente, variable interviniente, conceptual y operacional. Entonces, por eso las definiciones conceptuales, decíamos, deben definir las variables que se usan en su hipótesis en forma tal que pueden ser comprobadas. Esto es posible usando lo que se conoce como definiciones operacionales. Hay que operacionalizar la hipótesis. En cambio, ya cuando hablamos de la definición conceptual, otros la conocen como definición constitutiva, esa define el término variable con otros términos que pueden definirse como el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro basado en dicha información y establecen reglas para su interacción que solo ellos conocen. La definición conceptual, la definición operacional tiene que ver con el conjunto de procedimientos que describen actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Trata de señalar claramente cómo se van a manipular o medir esas variables. La definición operacional nos dice para medir una variable es necesario hacer una serie de actividades o procedimientos. Existen varias definiciones operacionales. Cuando el investigador dispone de varias alternativas para definir operacional dentro de una variable debe elegirla que proporcione mayor información sobre la variable, que acte mejor la esencia de ella, se adecube más a su contexto y sea más precisa. Por eso habíamos señalado los criterios para evaluar una definición operacional y señalábamos que para aquello debemos por un lado tener adecuación al concepto, por otro lado debe haber confiabilidad y por otro lado validez. La definición conceptual va a ayudar a la hipótesis para que en un futuro sea comprobada, mientras que la operacional va a ser manipulada, ya que se describen los procedimientos que se tienen que realizar, pero puede tener varios resultados. Puede definirse como el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro. O sea, el resultado es la definición conceptual. ¿Con qué otro nombre se conoce la definición conceptual? Es un poco las conclusiones con el nombre de definición constitutiva. Trata de señalar claramente cómo se va a manipular o medir la variable. Eso es la definición operacional. ¿Qué debe hacer el investigador cuando dispone de varias alternativas para definir operacionalmente una variable? Elegir la que proporcione mayor información sobre la variable. Tracte mejor la esencia. se adecue más a su contexto y sea más precisa. Es un poco la información que hoy día íbamos a manejar. Es importante un poco ir notando estos elementos para poder definir lo que tiene que ver con las definir las variables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Miren, es importante este capítulo porque ya nosotros en la investigación en el siguiente capítulo ya pasamos a la metodología, a la utilización de métodos, ¿sí? De métodos que nos permitan a nosotros, métodos y técnicas que nos permiten a nosotros probar todo el proceso que hemos venido señalando. Porque el siguiente capítulo es la propuesta. El siguiente capítulo es el... Todos los capítulos, como ustedes pueden ver, son importantes. Todos los capítulos van determinando o marcando información, información que nos permite ya en la tercera fase que tiene que ver con la metodología, nos permite a nosotros poder realmente tener la suficiente información para confrontar, para desarrollar, para entregar información. Nosotros, por decir, en la tercera fase con toda esta información, nosotros en la tercera fase si estamos o definimos una investigación cuantitativa, vamos a tener que trabajar con estadísticas, ¿sí? Y las estadísticas nos van a determinar o allí vamos a utilizar, como ya les he indicado, una cosa son las metodologías o los métodos que utilizamos y otra cosa son las técnicas. Las técnicas tienen que ver con las encuestas, con las censos, las encuestas tienen que ver con la observación, que son las técnicas que nos permiten a nosotros confrontar y operacionalizar con la realidad, ¿sí? Por eso se llaman técnicas, utilizamos las técnicas que nos permiten la información en la cuantitativa, normalmente trabajamos con estadísticas y a su vez esas estadísticas hay necesidad de confrontar, tendríamos que ahí trabajar y en esa tercera fase trabajamos con encuestas, entrevistas, ¿sí? Encuestas, entrevistas que nos permiten a nosotros o otros instrumentos, ¿sí? Fundamentalmente encuestas y entrevistas que nos permiten a nosotros confrontar con la realidad y tener la información del conjunto donde se está desarrollando el proceso de investigación. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Asimismo, como decíamos, la conceptual o constitutiva define el término variable con otros términos. Puede definirse información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro y basados en dicha información se establecen reglas para su interacción que solo ellos conocen. Y lo operacional son los procedimientos que describen las actividades que un observador debe realizar para recibir impresiones sensoriales las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Trata de señalar claramente cómo se van a manipular o medir esas variables. ¿Sí? La definición operacional nos dice que para medir una variable es necesario hacer una serie de actividades o procedimientos. Hay varias definiciones de variables. ¿Sí? Cuando el investigador dispone de varias alternativas para definir operacionalmente una variable debe elegir la que proporcione mayor información sobre la variable que acte mejor decencia de ella y se adecue más a su concepto y sea más precisa. Por eso señalábamos los criterios para evaluar la definición operacional y nosotros cuando hablamos que debe estar adecuada al contexto se supone que nuestro trabajo de investigación está delimitado y contextualmente ¿Sí? Conocemos la realidad o sea en qué contexto se está desarrollando el trabajo. Esa información debe ser confiable debe ser confiable porque recuerden que nosotros a ese momento vamos a buscar información ¿Sí? Vamos a confrontar información vamos a medir información entonces debe haber confiabilidad en la información y debe tener validez porque esa validez nos va a permitir a nosotros desarrollar o formular bien el trabajo de investigación por eso habíamos señalado que la definición conceptual va a ayudar a la hipótesis para que en un futuro pueda ser comprobada mediante mientras que la operacional va a ser manipulada ya que describen los procedimientos que se tiene que realizar pero puede tener varios resultados es un poco en términos generales y era lo que teníamos que tratar el día de hoy en lo que tiene que ver con la definición conceptual y operacional de las variables ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor todo es necesario un poco ir observando estos temas porque son temas realmente que tienen que ver ya con el proceso o el desarrollo ya de la información siempre hay que tener claro que las variables son parte del proceso siempre hay que tener claro por qué surgen las variables ¿Cuál es la función de las variables? ¿Cómo esas variables van dando resultados? ¿Cómo cada una de las etapas que tiene el proceso de investigación nos va definiendo en la primera capturamos información recuperamos información en la segunda fase empezamos ya a plantearnos qué es lo que vamos a hacer significa que vamos a empezar a producir información cuando planteamos los objetivos nosotros a ese momento ya estamos diciendo cómo creemos que se puede resolver estamos planteando las alternativas pero esa creencia es una creencia que debe partir de este de esto que es fundamental ¿Sí? Esa esa creencia no puede ser simplemente creencia ¿Sí? cuando nosotros trabajamos investigación una de las cosas fundamentales es sobre qué contexto trabajamos ¿Cuál es el contexto? Por eso nosotros en investigación cuando hacemos el planteamiento del problema delimitamos buscamos delimitar ¿Por qué buscamos delimitar? Porque nosotros vamos a saber cuál realmente es el área sobre la que vamos a trabajar sobre qué contexto vamos a trabajar por eso hay una parte que se llama delimitación ¿Sí? Y esa delimitación la tenemos que hacer espacial y temporal tenemos que asimismo justificar por qué hacemos la investigación tenemos que justificar la teórica y práctica para saber o definir qué o por qué hacemos la investigación ya luego a partir de eso sí arrancamos con la hipótesis a partir de los objetivos arrancamos con la hipótesis recuerden los objetivos no es otra cosa que una pregunta compuesta de variables que nos va a permitir en los objetivos específicos decir cómo vamos a resolver ese problema por eso la hipótesis me dice ya o ya tengo una respuesta anticipada a lo que se pretende resolver por eso ya cuando hablamos de los criterios para evaluar la definición operacional primero tiene que estar adecuada al contexto segundo esa información debe tener confiabilidad debe ser confiable tercero debe tener validez mucha validez desinformación ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? no profesor ninguna pregunta si no tenemos ninguna pregunta yo voy a proceder a tomar lista ya estamos a punto de terminar la clase voy a proceder a tomar lista no les digo de la tutoría porque ya no hay tiempo ¿no? como ustedes conocen es una hora Alvarado presente aquí yo aquí yo Ávila 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 presente profesor es quien no puede prender el micrófono ya gracias Caicedo presente profesor Calozuma presente mister ya gracias Carrera Carrera Mera presente profesor buenas tardes buenas tardes Cedeño presente maestro Cortés Cortés Cruz presente Cortés no pudo ingresar a la clase por falta de internet ya gracias Cruz Buenas tardes presente Buenas tardes Luchi presente buenas tardes Buenas tardes Espinosa Lozano presente buenas tardes Espinosa Berenice presente buenas tardes Evangelista Falcone Presente Presidente Herrera Herrera Holguín Presente profesor Buenas tardes Herrera ¿No? Sí Herrera Holguín Presente Liberio Fiberio Flor Presente López Presente profesor Rosano Presente Lucas Ella ya salió a ver sus hijos Allá sí estaban Magallanes Presente profesor Montoya Presente Mr. Murillo Presente Muñoz Muñoz Presente Buenas tardes presente Muñoz presente Ya sí Narváez Buenas tardes presente Otoya presente Ramírez presente Rosero Ruiz presente San presente Sandoval Suárez Suárez profesor Torres Jiménez Torres Poroso Vargas presente Vargas Vasquez presente Vega Vera Buenas tardes presente Villa 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 Vicencio Presente Mr. Cucho Sambrano Arana Presente Buenas tardes Mr. tiene Vega tiene problemas con internet Mr. Por eso el Zoom la votaba Ya gracias Sambrano Navarretti Buenas tardes Muchísimas gracias nos convocamos para la siguiente clase gracias a todos ustedes gracias gracias profesor por su participación el día de hoy gracias profesor hoy hay un problema el otro profesor profesor Gracias por ver el video.